Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es un ecosistema, los tipos de servicios de los ecosistemas, y te daré muchos ejemplos. Un ecosistema es la agrupación de distintas especies, sean animales, vegetales o de otro tipo, que conviven en conjunto en un ambiente determinado. Dentro de este entorno, se presentan diferentes procesos y actividades propias de cada especie. Dentro de los ecosistemas, todos sus integrantes dependen unos de los otros. Es decir, cada una de las especies propias de dicho entorno cumplen un papel fundamental y necesario para que dichos hábitats puedan funcionar como deberían. Por otra parte, los distintos ecosistemas presentes en todo el mundo son a su vez vitales para los seres humanos y dependen de la existencia de los mismos. En otras palabras, sin la presencia de estos entornos y de todo lo que allí se desarrolla, la vida humana no sería lo que es hoy. Todos estos ecosistemas son indispensables para vivir, debido a que brindan distintos productos y servicios, tales como alimentos, agua, purificación del aire, entre otros. Dicho de otra forma, un ecosistema no solo es un hábitat que involucra a las especies que en él conviven, sino que impacta directamente al ser humano. Tipos de servicios de los ecosistemas Teniendo claro qué es un ecosistema y cómo influye en la vida humana, es importante hablar sobre los cuatro servicios que estos proporcionan. Así, se podrá entender aún mejor su función. Servicios de abastecimiento Este aspecto se refiere básicamente a todas aquellas cosas que un ecosistema proporciona a los seres humanos, es decir, todos aquellos elementos producidos en estos ambientes que son de consumo y utilidad para las personas. Por ejemplo, alimentos, materia prima para las industrias, agua potable o medicamentos gracias a las plantas medicinales. Servicios de regulación Este tipo de servicio es considerado uno de los más importantes para las personas, pues se refiere a todos esos procesos de los que depende la vida humana, como lo son la purificación del agua dulce y del aire, calidad de los suelos, control de inundaciones, entre otros. Servicios de apoyo Son todos aquellos procesos en los que los hábitats proporcionan espacios y condiciones para la producción de otros servicios ecosistémicos. Tales como el crecimiento de plantas, animales y vegetación. Esto garantiza la preservación de la biodiversidad. Servicios culturales Dentro de los servicios culturales se encuentran esas cosas en las que los ecosistemas benefician a los seres humanos de forma no material, tales como el turismo, bienestar espiritual, información sobre especies, entre otros. Ejemplos de servicios de ecosistemas Para entender mejor la importancia de estos entornos y lo que proporcionan a la vida humana, se explicarán ejemplos de distintos servicios, los cuales hacen a su vez parte de los cuatro tipos expuestos anteriormente. Producción de alimentos Como se explicó antes, una de las funciones primordiales de los muchos ecosistemas es la producción de distintos alimentos y víveres. Esto es posible gracias a que las especies que componen estos entornos son a su vez el suministro o el medio para que los seres humanos puedan abastecerse de comida. Materias primas Al igual que los alimentos, las materias primas son elementos fundamentales para el desarrollo de la vida humana. Componentes tales como la madera, minerales, fibras vegetales, pieles, huesos, sangre, entre otras cosas, son producidos en estos entornos que a su vez benefician a una gran cantidad de personas alrededor de todo el mundo. Calidad del agua dulce El agua, como se sabe, es un elemento indispensable dentro de la vida humana, no solo por su consumo directo, sino para la producción de otros alimentos. Es por esto que se deben tener condiciones óptimas dentro de los ecosistemas, conservando así el agua dulce de calidad, tan importante para los seres humanos. Fabricación de medicamentos Muchos de los fármacos y medicinas que los seres humanos consumen tienen como base elementos naturales existentes en distintos ecosistemas. Muchas plantas o materias vegetales son fundamentales para diferentes medicamentos, lo cual es un servicio más que los entornos prestan a las personas. Tratamiento de aguas residuales En muchos ecosistemas, se dan condiciones para que todas esas aguas que no pueden ser consumidas por las personas sean filtradas y tratadas de forma natural por distintas especies. De esta manera, se pueden mejorar las condiciones del agua para uso de los seres humanos. Control de enfermedades En muchos ecosistemas, pueden existir parásitos o bacterias que afectan la vida humana. Sin embargo, dentro de estos mismos ambientes, existen a su vez especies que pueden ayudar a combatirlas, de manera que las personas no se vean amenazadas por estos microorganismos. Calidad del aire Al igual que con el agua dulce, muchas especies dentro de los ecosistemas se encargan de que el aire que respiran los seres humanos tenga las condiciones óptimas para ellos. Es decir, existen especies tanto animales como vegetales que, dentro de sus procesos propios, pueden filtrar partículas nocivas o dañinas presentes en el aire. Conservación de los hábitats Como se ha mencionado, todo ecosistema tiene algo que aportar a la vida humana desde distintos ámbitos. Es por eso que se deben cuidar todas estas especies que, dentro de estos entornos, se encargan de cuidar a su vez a quienes coexisten en ellos, logrando así que no solo estos seres vivos subsistan, sino que al mismo tiempo beneficien a los humanos. Conservación de la diversidad genética Debido al crecimiento de distintas necesidades humanas, muchos hábitats han perdido especies que son pieza fundamental dentro de los mismos. Por esto, es importante mantener todos esos componentes vivos que se adapten a las nuevas condiciones y permitan el desarrollo de los ecosistemas de los que hacen parte. Actividades inmateriales y culturales Los hábitats y ecosistemas no solo sirven para proporcionar alimentos y cosas materiales a los seres humanos. Estos entornos pueden ser también lugares que las personas visiten y entiendan la importancia de las mismas dentro del mundo. Actividades como el turismo responsable, prácticas deportivas, senderismo, entre otras acciones, pueden ayudar a concientizar a las personas sobre la importancia de estos espacios, pero a su vez brindarles un servicio en el que se crean situaciones de recreación, relajación, conocimiento, cultura y autosustento. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para comprobar si has aprendido bien el tema, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de servicios de ecosistema. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!